Música Dos hombres que cometieron un atraco a plena luz del día en Valladupar fueron capturados por la policía Preocupación en Bosconia por la ola de inseguridad que azota el municipio Varios homicidios se han presentado en los últimos días en esa población Tribunal Administrativo del Cesar remitirá al CTI de Bogotá tarjetones dudosos de Melo Castro González Tribunal Administrativo del Cesar expidió comunicado rechazando presuntas presiones Itfax publica citaciones para presentar las pruebas Saber 11, Presaber y Validantes Calendario B Este sábado 13 de marzo se llevará a cabo la primera feria virtual internacional Espoimprende Mujer 2021 Niño Vallenato triunfa en el automovilismo colombiano Valladupar Fútbol Club y Orso Marzo igualaron a cero en partido válido por la Copa Betplay Cesarense Widerdita anotó su primer gol con Junior y le entregó la victoria en duelo de Copa Libertadores ante Caracas Estamos en la web como www.rtanoticias.com Somos la respuesta Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias Vamos de inmediato con el desarrollo informativo y lo tiene Eduardo Iván Retamosopolo Eduardo, buenas noches Buenas noches, Ubaldo, saludo cordial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias Bienvenidos a esta nueva emisión de RTA Noticias Comenzamos hablando del atraco a mano armada que se registró la tarde de este miércoles en la ciudad de Valle de Upar Los dos atracadores fueron capturados por la policía Dos ladrones ingresaron por el techo de un local de Multipagas Ubicado en Valle Centro Comercial de Valle de Upar Agredieron a una de las funcionarias y se apropiaron de un dinero en efectivo Yo cogí y llegué y me dijeron que se montaron por allá por el techo Y cogieron y pagaron y los rateros lo estaban esperando en el semáforo Y ahí los rateros perdieron la vida El hecho ocurrió a las 5 y 40 de la tarde del miércoles 10 de marzo Sinceramente no alcanza la verdad Lo único que he escuchado es que se me dieron aquí al cajero en Colombia Y hicieron un robo Por lo que veo le hicieron daño a la muchacha, le partieron la cabeza Todo quedó registrado en una cámara de seguridad Y aunque los delincuentes intentaron huir del sitio Fueron detenidos por unidades de la policía Entre tanto la mujer fue auxiliada Otra vez el corresponsal bancario aquí de Valle Centro Ha sido objeto de un atraco No es la primera vez Y estamos pendientes de que ya las autoridades dicen que hay unos capturados Y infortunadamente una de las cajeras fue herida El dinero no fue recuperado Y es buscado por las autoridades Que a su vez trabajan en la identificación de otros sujetos Que supuestamente habrían participado en el atraco Saludos a esta hora a Andrea Rodríguez que ya está con nosotros en nuestra pantalla La pantalla de RTA Noticias Waldo, muy buenas noches Continuamos con esta semana informativa aquí en RTA Noticias Endupar reparó esta tarde un tubo de 12 pulgadas Que fue averiado por la contratista Osa Y dejó sin agua a varios sectores de la capital del Cesar Operarios de la empresa Endupar superaron la tarde este jueves Un daño registrado en cercanías a la planta de tratamiento En una tubería de 12 pulgadas Lo que dejó sin servicio de agua potable A varios sectores de la capital del Cesar El daño fue causado según el gerente de la entidad Nicolás Rafael Maestre Ternera Por operarios de la contratista Osa Que ejecuta la instalación de la tubería Que conecta al tanque de almacenamiento De 20.000 litros que construye El gobierno nacional Y que está a punto de ser entregado Según Maestre Ternera La contratista Osa deberá asumir los costos De esta emergencia En el sitio ubicado entre el CAI de la Pedregosa Y la planta de tratamiento de Endupar Fue reemplazado un tramo de la tubería de 12 pulgadas El gerente informó que el servicio de agua Se irá normalizando paulatinamente En los sectores afectados Ariandina no espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos 17.000 millones de pesos En oportunidades e incentivos La Corte Suprema de Justicia Decidió negar la tutela que fue interpuesta En contra del fallo absolutorio Que benefició a Luis Alberto Monsalvo La Corte Suprema de Justicia Decidió negar la tutela impetrada Contra el fallo que absolvió A Luis Alberto Monsalvo De la condera a 5 años Por el delito de corrupción al sufragante Tras el fallo de segunda instancia Que favoreció al actual gobernador del Cesar En septiembre pasado Este jueves La Corte Suprema de Justicia En su sala de casación civil Resolvió negar la tutela Promovida por Alberto Pimienta Cotes Frente a la sala de casación penal Con ocasión de la sentencia absolutoria De Luis Alberto Monsalvo Génico Por el delito de corrupción al sufragante El mayor Pimienta Cotes Había presentado la tutela Al no estar de acuerdo Con el fallo absolutorio Y al considerar Que se le habrían vulnerado Sus derechos Para el Valle del Río Cesar Seguimos trabajando Por el progreso económico Y cultural De nuestra región Hay preocupación En el municipio de Bosconia Por la ola de inseguridad Que está azotando Por estos últimos días En este municipio Se registró En la madrugada de hoy Un homicidio A mano armada Se siguen presentando homicidios En el municipio de Bosconia En esta oportunidad Fue ultimado a balas Un hombre identificado Como José Gregorio Aguilar García De 28 años de edad Según la pareja sentimental Del hoyo Ciso Esta persona salió De su vivienda Porque sintió Que alguien tocaba la puerta Momentos después Se escucharon Las detonaciones Estos hechos Se registraron En la madrugada De este jueves 11 de marzo En la invasión Villahermosa Exactamente En la cancha de fútbol De esa localidad Personal del cuerpo técnico De investigación CETE Y de la fiscalía Realizó los actos urgentes Las autoridades Investigan los móviles Y autores De este homicidio El noticiero CNC Noticias de Valleupar Consiguió las imágenes De un video de seguridad Del centro comercial Vallecentro En donde se observa Que a la medianoche Del miércoles Es decir Comenzando El miércoles 10 de marzo Los delincuentes Que ingresaron Allí al centro comercial Y que robaron Un multipaga De Bancolombia Permanecieron en el techo Por lo menos 16 horas El robo Se convirtió A eso De las 4 y 30 De la tarde Y ellos ingresaron Un poco después De las 12 De la medianoche La policía Tiene estos documentos Fílmicos Para continuar Con la investigación El video Que vamos a mostrar A continuación Es cortesía De CNC De noticias Una pausa Para comerciales Y enseguida Regresamos Con otras informaciones Porque siempre Has venido a nosotros Ahora Nosotros Vamos a ti Optica Valledupar Doctor Ricardo López Optómetra Abre sus puertas También En el centro comercial Mayales Plaza Local 45 Tu oportunidad De ver A través De la experiencia Examen Computalizado Cambia tu cara Con monturas Diseñadas Para tus gustos Exclusivos Consigue con nosotros Todo tipo De lentes Y monturas Agenda Tu cita De valoración En nuestro nuevo Local De Mayales Plaza O si lo prefieres Continúa visitándonos En la conocida Sede De la carrera Novena Tiempo De esperanza Tiempo Para salir adelante Tiempo Para apoyarnos Entre todos RTA Noticias Le apuesta A la reactivación Económica Del Cesar Y brinda Total respaldo A los empresarios Comerciantes Y emprendedores Ofreciendo un descuento Del 30% En todas sus tarifas Publicitarias Pregunte por el plan Que se ajusta A su presupuesto Contrate Anuncia Y venda RTA Noticias Sistema Informativo De televisión Y plataformas Digitales Liceo Liceo María Márquez Que ha enfocado Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede Más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Ahora en Valledupar Genio Cell Mucho más que celulares Última tecnología En todas las marcas Modelos Accesorios Y repuestos Servicio técnico especializado Contáctanos A los teléfonos celulares 311-765-5316 O al 310-442-1409 Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378 Ubícanos en la avenida Simón Bolívar Número 2450 Recordamos que El Gobierno Nacional Otorga beneficios A todos los microempresarios Que renueven Su matrícula mercantil A 31 de marzo Del 2021 Los beneficios Son el 5% De descuento En el valor De la tarifa De la renovación respectiva E igualmente El beneficio Del 7% En el registro De actos Libros Y documento Que la ley Exija Dicha formalidad Recuerde Para que pueda Acceder A dichos beneficios Debe renovar Oportunamente Su matrícula mercantil Hasta el 31 de marzo Del 2021 Las tortas de Mami Las mejores tortas De Valle del Par Porque las preparamos Con todo el amor De Mami Con solo probarlas Hace que te enamores Para siempre Contamos con un personal Altamente calificado Aplicamos todos los protocolos De bioseguridad Transporte rápido Y exclusivo En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir En las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico De Garbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De Constructora Garbajal y Soto Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Una fuerte discusión Atrás de un chat De la policía Sostuvieron el periodista JJ Daza Y el ingeniero Jairo Jiménez Fadulquín Además es el director De un programa En la voz Del cañaguate Los dos comunicadores Se enfrentaron Por el tema Del daño Reistrado en una tubería De la empresa Cosa de la política El Tribunal Administrativo Del Cesar envió Al grupo de documentología Y grafología Del nivel central Del CTI Las tarjetas electorales Que fueron objeto De inspección Por parte de los peritos Del CTI En Valledupar A efectos de realizar Los análisis pertinentes Que permitan ratificar O desvirtuar Los hallazgos Mediante la utilización De equipos especializados Que permitan definir Si existen irregularidades O no En los tarjetones Que hacen parte De las pruebas presentadas En la demanda Que busca anular La elección Del alcalde Mello Castro González En otras palabras Será el CTI De la Fiscalía En Bogotá El que determine Si hubo o no Irregularidades En esas tarjetas electorales Si fueron modificadas O no Y si efectivamente Los resultados Son los obtenidos El día de las votaciones Hay que recordar Que las demandas Fueron presentadas A comienzos Del mes de enero De 2020 Por Laura Beatriz González Oviedo Y Jair Gregorio Pinto Cerciario Conocido como Tony Pinto Pero eso no es Lo importante Lo realmente importante Aquí es que Tony Pinto Es el actual gerente De Mercadupar Limitada La empresa mixta Que administra El mercado público De Valledupar Elegido por la Junta Directiva de esa entidad En la que la alcaldía Tiene el 60% De las acciones Ello significa Que fue el propio Alcalde Melio Castro Quien eligió Como gerente De Mercadupar Limitada A Tony Pinto Un amigo incondicional Del senador José Alfredo Géneco Y cercano Al Melio Castro Géneco Zuleta Es el jefe político De Melio Castro Y de Tony Pinto Ese trompo Y de Tony Pinto Y de Tony Pinto 35 millones La policía La policía informó Que capturó A uno de los más buscados En el departamento Del Cesar Un informado De la policía Nacional En Codazzi Cesar Lograron la captura De uno de los más buscados En el departamento Se logró En el municipio De Codazzi La captura Del señor Luis David Polo Ocampo El cual Era requerido Por hurto calificado Grabado Y concierto Para eninquir Ese ciudadano Pertenecía Al cartel De los más buscados En el departamento Del Cesar El hombre capturado Fue identificado Como Luis David Polo Ocampo De 25 años De edad Natural Del municipio De fundación En el departamento Del Magdalena Quien es abordado De forma inmediata Debido a que El ciudadano Pretendía Oír al notar La presencia policial Por ello Agradecemos A nuestros ciudadanos Porque de esta manera Fortalecemos La convivencia Y la seguridad Ciudadana En nuestro departamento Polo Ocampo Tenía una orden De captura Vigente Por el delito De hurto calificado Y agravado Posteriormente Fue trasladado Hasta las instalaciones De la URI En turno En donde Fue dejado a disposición De las autoridades Competentes Hay noticias Para los jóvenes En edad escolar Sobre las pruebas ICFES Charik Ovalle Nos detalla Esta información Con el fin De que estudiantes De calendario B Logren conocer A tiempo Los detalles De la realización De su examen El Instituto Colombiano Para la evaluación De la educación ICFES Publicó las citaciones A estudiantes Y ciudadanos Inscritos A las pruebas Saber 11 Calendario B Presaber Y validación Del bachillerato Académico Los estudiantes Podrán consultar A través De la página De la entidad La hora Y lugar De las pruebas Que se realizarán El próximo domingo 21 de marzo En una jornada Única Con dos sesiones Bajo la modalidad De lápiz Y papel En esta oportunidad El IFES Dispuso 368 lugares De aplicación En 84 municipios De todo el país Los cuales Cuentan con Todas las medidas De bioseguridad Dispuestas En el protocolo Adoptado Desde el 2020 Por el Ministerio De Salud Y Protección Social Para este periodo Las pruebas Saber 11 Se aplicarán A 65 mil Estudiantes Además Más de 1.300 Estudiantes De los grados Noveno y décimo Harán la prueba Presaber En lugar de citación Y cerca de 11 mil La realizarán De manera electrónica En casa Aquellos que decidieron Presentar la prueba En casa La realizarán Los días Martes 16 Y el jueves 18 de marzo Por último Se aplicará La prueba Validación Del bachillerato Académico Que corresponde A 3.182 Personas mayores De 18 años Que buscarán Alcanzar El título De bachiller En Colombia De los cuales 106 Son ciudadanos Venezolanos Asimismo 38 personas De centros Carcelarios Presentarán Las pruebas En su lugar De reclusión Y 546 Personas Con discapacidad Presentarán Su prueba En categorías Especiales De forma Que puedan Acceder A pruebas Incluyentes Una pausa De comerciales En RTA Noticias Ya regresamos Con más Información Señal para Todos 2.000 En Bosconia A través Del canal 9 Recordamos Recordamos Que el gobierno Nacional Otorga Beneficios A todos Los microempresarios Que renueven Su matrícula Mercantil A 31 De marzo Del 2021 Los beneficios Son el 5% De descuento En el valor De la tarifa De la renovación Respectiva E igualmente El beneficio Del 7% En el registro De actos Libros Y documentos Que la ley Exija Dicha formalidad Recuerde Para que pueda Acceder A dichos beneficios Debe renovar Oportunamente Su matrícula Mercantil Hasta el 31 De marzo Del 2021 Oftalmo Piñeres Es una clínica Especializada En oftalmología Comprometida Con el mejoramiento Y la excelencia Del servicio Ofrece Durante todo El mes De marzo El 10% De descuento En lentes Y monturas A todas Las mujeres Mayores De 18 Años Y si Refieres A otras Personas Obtendrás El 20% De descuento Y el referido El 10% Aparta ya tu cita Al call center 589 4044 Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina Y Vitrio Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Madi Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valledupar Y supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias Ricardo Rojas Osorio Elegancia Y exclusividad Eso Nos hace diferentes Moda masculina Y femenina Confeccionada De forma Exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección Y elegancia Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede Más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Llegó la corraleja Millonaria Super Giro Cesar Deposite en los buzones Autorizados Las colillas De tu chance Mayor o igual A 2.500 pesos Y participa En los sorteos De televisor De 65 pulgadas Bicicletas Barras de sonido Y el gran premio Mayor 10 novillas Aplican condiciones Y restricciones Valledupar Fútbol Club Consiguió Un empate En condición De visitante En el partido De ida De la Copa Bet Play La serie se definirá La próxima semana En el estadio Armando Maestre Paballo Todo se definirá En Valledupar El equipo Verde y Blanco No pasó del cero Ante Orso Marzo Y el clasificado A la siguiente ronda De la Copa Bet Play Por la llave E Se conocerá El 17 de marzo Cuando vuelvan a enfrentarse En el estadio Armando Maestre Paballo La tarde del miércoles 10 de marzo Vallecaucanos Y Cesarense Nos hicieron daño Y luego de un aburrido partido Repartieron honores Tras igualar Cero por cero Durante los 90 minutos Los vallenatos Se quedarán en Cali Para preparar El duelo del sábado Ante Atlético Fútbol Club Por el torneo Bet Play Es de anotar Que el equipo Que dirige John Jairo Bodmer Acumula 5 juegos Sin conocer la victoria Perdió los últimos 4 partidos En el torneo Y ahora Igualó Ante Orso Marzo Por Copa Además Es el primer empate Del cuadro Valduparense En 2021 En donde suma 5 victorias 5 caídas Y un empate Golazo de Willardita Para la victoria De Junior de Barranquilla En el compromiso De ida En la segunda fase De la Copa Libertadores Venció El conjunto Tiburón Con la anotación Del Césarense Dos goles por uno A Caracas De Venezuela Un golazo Del defensa central Willardita Pérez Le dio la victoria A Junior de Barranquilla Dos goles por uno Ante Caracas De Venezuela Partido correspondiente Al duelo de ida De la segunda fase De la Copa Libertadores Gracias a Dios Se logra un gran resultado Veníamos buscándolo Hace rato Y bueno Que bonito Que en esta ocasión Se dé Y bueno Gracias a Dios Por mi primer gol Con esta camiseta Que tanto quiero El gol a Caracas Es el primer tanto De Willardita Desde que debutó En Junior En 2018 Es muy lindo Poder darle La victoria Al equipo Al último minuto Con mi primer gol Entonces Me he agradecido Por eso También con todos Los compañeros Que hoy Hicieron todos Un esfuerzo enorme El jugador Oriundo De la Jagua De Ibrico Cesar Marco de Cabeza A los 90 minutos Más uno Del partido El tanto Que le entregó El triunfo Al equipo Tiburón Entonces Nos vamos muy contentos Felices Porque el trabajo Que se hizo Durante la semana Hoy da fruto Y bueno Agradecidos con Dios Esperamos volver Y seguir Con la racha Ganadora El encuentro De vuelta Se jugará El miércoles 17 de marzo En el estadio Metropolitano De Barranquilla Niño Vallenato Se destaca A nivel nacional En el automovilismo Él es Vallenato Pero por cuestiones Laborales Sus padres Que también Nacieron en la capital Del Cesar Viajaron a Bogotá Y allá Se está destacando En esta disciplina Del automovilismo Santiago Pérez Granados De 8 años Es un niño Vallenato Que inició el curso En la Escuela Colombia de Cards Participó En su primera carrera En la ciudad De Villavicencio En la categoría Baby Virel Ocupando el segundo lugar En su debut El recorrido total En esa categoría Fue de 13 válidas Logrando 6 victorias 2 segundos lugares Y un tercer lugar Igual Santiago Pérez Piloto De Valle de Upar Por si no sabían Ya Departamento del Cesar Por sus buenos resultados Por sus buenos resultados Lo ascendieron A la categoría micro En el campeonato 2019-2020 Destacándose como El mejor novato En la categoría En su primera temporada Y logrando 3 podium En 7 válidas Un segundo lugar Y 2 terceros lugares Y 3 válidas Como mejor novato Por la pandemia El campeonato Se detuvo Por 7 meses Pero se logró Culminar la temporada En diciembre de 2020 Allí Ocupó la cuarta posición En el cierre Del campeonato Santiago Hijo de los vallenatos Ronald Pérez Y Milena Granados Buscará cupo El mundial De esta disciplina En su categoría El próximo mes de julio Cuando participe En el campeonato Suramericano Que se celebrará En Cajica Cundinamarca Terminamos nuestra emisión De RTA Noticias Recuerden que Ustedes pueden publicar Sus cumpleaños Sus eventos sociales Matrimonios Primeras comuniones O pérdida de documento En nuestra sección Sociales RTA Noticias Muy buenas noches Sociales RTA Al servicio De nuestros televidentes De los televidentes De los televidentes De los televidentes